No quiero tomar demasiado tiempo, pero vamos a hacer un poco un ejercicio formal de inicio del curso de filosofías del cuerpo. El concepto de Soma, la fisiología en Nietzsche, según Heidegger, y el cuidado de sí en Michel Foucault. Bueno, debo decir que el seminario ESCUE, como nos abreviamos, se siente honrado, como grupo, como colectivo, al poder gestionar e iniciar un curso como este, muy al principio del 2016, 17, perdón. Creímos, francamente, que íbamos a ser unos cuantos, porque el núcleo de este seminario somos 15, como ya les había dicho en el preámbulo. Y sin embargo, gracias a la convocatoria, a la seriedad de una propuesta filosófica. Y debo decirlo siempre de manera subrayada, al apoyo de este centro, a su directora, la doctora Guadalupe Valencia García, y a su equipo, hemos podido trabajar a finales de diciembre, mediados para ustedes, y más o menos de manera intermitente durante las dos semanas de receso decembrino. El doctor está aquí, el doctor que ha impulsado el tema y le ha dado un enfoque a un curso que podrá ser, digamos, insuficiente en términos de filosofía y de grandes sistemas de pensamiento, de debates, y sobre todo, no sé si de sabiduría, pero sí de guiños, de trabajos, de, digamos, sistema de prácticas de pensamiento muy diverso, que han conformado hoy por hoy lo que ya se puede llamar filosofías del cuerpo. No soy yo, por supuesto, quien va a dar una definición somera o estricta de lo que hoy, de la gran diversidad de los mundos filosóficos, podríamos concentrar como filosofías del cuerpo. En un espacio compartido, que va a ser en esta ocasión el curso, y que empieza, como le contesté en Facebook a una colega que ojalá nos esté siguiendo, Miriam, no pudimos empezar con conceptos como Cora o como el pensamiento platónico, sino que hicimos una selección en la que el profesor, que hoy va a impartir el curso, dio, digamos, oportunidad a hacer una suerte… ¡Ay, qué fea palabra voy a usar! Porque no tiene nada que ver el encadenamiento de significantes y significaciones con la filosofía, que es un mundo de libertad. Pero creo que, gracias a la asesoría del doctor Navia, hemos podido concentrarnos en la definición de Soma, que hoy cobra relevancia, en la fisiología, tal vez en la época del nilismo, no sé si vamos a llegar a esto, pero con gran contundencia, lo que podríamos llamar el mundo que ha sido definido por los biopoderes y las biopolíticas. Es así que, del tema y de los temas propuestos, paso a dar la bienvenida a la persona, a la voz, a la trayectoria y a la tradición que destradicionaliza el pensamiento en el doctor Mauricio Navia Antezana, que viene de la Universidad de los Andes, de una ciudad universitaria, y que realmente nos honra a este seminario ESCUÉ, que haya sido un colega de Venezuela, de gran empuje académico y filosófico, y casualmente, sin saberlo, alguien que, entre, digamos, su trayectoria y su formación, destaca algo tan sencillo. También soy jugador de fútbol. de la Universidad de los Andes, también director del posgrado de filosofía, y dirige, desde hace algunos años, el Centro de Cultura de la Universidad, en donde se ha producido una revista de la cual tomamos esta foto. No solamente es jugador, sino que hace selfies desde finales de los 90. Bien, algo asombroso del doctor Navia es la capacidad de dar generosamente, digamos, un saber, y yo hoy en la mañana le dije, gracias por la donación, y voy a ser enfática. También la filosofía es un don. Es un don de dar, sobre todo de dar, antes de comprometer a un retorno, a una, digamos, acción igual. Tal vez en eso se diferencia de la sociología de donde vengo, porque nosotros siempre pensamos en una relación, y la tesis del contrato social nos ha determinado en muchos de nuestros caminos, pero en las filosofías, por lo menos en las que nos inquietan, aquella tesis de la donación es la que nos permite estar con el otro y desde el otro. No en una comunicación, digamos, sino con el ímpetu y la necesidad del ser, de la existencia, de formar espacios vitales, espacios de vida, además de los existentes. Así que, pues, vamos a conocer la propuesta filosófica del doctor Mauricio Navia. De verdad, es un honor haber hecho este curso tan fácil, hasta el momento de esta inauguración, el haber interrumpido tus actividades para poder estar aquí desde diciembre. Para mí ha sido muy grato, porque con Mauricio Navia, pues, muchos vamos a regresar y vamos a empezar. Yo he regresado, creo yo, a iniciar, a reiniciar muchas relaciones de amistad, algunas les dije hermanas, porque mis hermanas en Bolivia fueron las primeras que me enseñaron a decir hermana. Y Walter Mauricio Navia, además, salió muy pequeño de Bolivia por un exilio y fue con su padre, un gran hermeneuta boliviano que ronda los 90 años. Salió con su padre y sus hermanos y fue recibido en Venezuela. Así que es parte de una historia de muchas hospitalidades, doctor Navia. Muchas de las hospitalidades que hemos vivido y que hemos construido en este país. De verdad, que me emociona que estés, que hayamos caminado los alrededores de CEU y que, como me dijiste hoy, te hayas sentido nuevamente estudiante de filosofía, porque él escribió su tesis de filosofía de licenciatura aquí en esta ciudad y aquí en estos ambientes. Así que, bienvenido, bien recibido y, como suelo decir, bien allegado. Gracias también a ustedes, bienvenidos y empezamos. Gracias. Bien, primero que todo, pues las gracias especiales a Maya, Maya al concepto del grupo de investigaciones que tienen. Creo que es decisivo mantener y abrir estos espacios de diálogo, espacios reales de vida, de la vida espiritual, de la vida de la inteligencia, de la vida del saber. Tal vez lo más acertado que dijo es que efectivamente me dediqué al fútbol, era de los Pumas cuando vivía acá, iba a jugar a las canchas por allá atrás. Y ese es un lenguaje del cuerpo. Otros estamos delimitando el seminario a un respecto de los lenguajes del cuerpo, que son las filosofías del cuerpo, para lo cual deberemos entender qué significa filosofía y cuerpo. Toda vez que es con Aristóteles que se inicia esa comprensión, vamos a ver cómo se fija ese concepto. De alguna manera, la primera sesión intentaremos pensar ese lugar donde para todo el camino del despliegue de la historia de la filosofía, es decir, del camino de la metafísica, se determina ella misma como siendo una filosofía del cuerpo. Vamos a problematizar eso porque tenemos, como lo ha dicho Maya, la historia del nihilismo, dos siglos de crítica de la metafísica, iniciada seguramente con Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, por supuesto, Husserl, Heidegger, Heidegger y Gadamer ocupan un lugar decisivo, el cual está, por así decirlo, replegado tardíamente Foucault. Vamos a intentar pensar ese lugar, así como apropiarnos de su recepción actual y su significado en algunos espacios decisivos para la filosofía del cuerpo, que son las filosofías del arte, este sentido para la filosofía del arte contemporáneo, toda vez que Nietzsche y Heidegger piensan el significado fundamental de la esencia del cuerpo desde la comprensión esencial de lo que es el arte, es decir, desde la caracterización esencial de la filosofía como siendo fundamentalmente un campo estético. Posiblemente Maya tenía razón cuando dijo que haremos aproximaciones someras, generales, y sin embargo vamos a tratar de fijar algunos puntos esenciales de este significado, toda vez que no es un campo más en el sentido de la filosofía en genitivo, es decir, de la filosofía determinada como algo que podría derivarse de la filosofía en cuanto que la filosofía en sí misma es filosofía de sí misma, es decir, filosofía de. Podríamos abrir también la filosofía del fútbol o cualquier otro espacio para la filosofía en genitivo, sino que el asunto de la filosofía del cuerpo parece ser la fundadora del proyecto mismo de la filosofía metafísica occidental, es decir, que la caracteriza en su rasgo determinante fundamental, es decir, la funda. Y sin embargo con ello también, luego del despliegue del camino de la metafísica, le quita su fundamento. Es decir, el cuerpo en sí mismo es esencialmente para el final del camino de la metafísica algo inesencial. Tiene en su carácter de ser el de ser una nada de ser, unil de ser, es decir, la historia misma de la metafísica en tanto que piensa el carácter inicial de su proyecto como filosofía de la ilé de la materia, filosofía de la ilé de la fisis, es esencialmente al final de su camino algo inesencial, es decir, una nada de ser. Con lo cual parte de la propuesta provocativa estimuladora del curso va a ser pensar el cuerpo como algo que no es, como algo que es esencialmente algo determinado en su inicio como siendo una nada de ser. extraño. nos ocupamos de la filosofía del cuerpo para pensar que el cuerpo no es propiamente algo que es, es decir, no es un ente. Entendiendo que la filosofía inicialmente piensa y se piensa a sí misma el ente como siendo cuerpo. O sólo ella misma se hace posible, la filosofía en cuanto tal, desde la diferencia ontológica entre cuerpo y alma. o sólo el cuerpo es posible si el alma se funda en cuanto tal. Eso está para los que están en el circuito de filosofía, no voy a entrar en muchas determinaciones técnicas porque hay público diverso. Eso está en el FEDOM 96A, para todos los que conocen, es la primera definición propiamente de la filosofía como algo que se distingue de la historia perifiseos, de la investigación, de la indagación acerca de la fisis. Entendiendo que la filosofía a partir de Platón, el FEDOM 96A, se piensa como la indagación de la haitía, de las causas de aquello que produce la generación, la génesis y la desaparición o la muerte, el perecer de los entes, de la flora, en tanto que eso es propiamente lo que posibilita el carácter mismo del ser de la fisis. La causa de todo lo que llega a ser y deja de ser, de todo lo que nace y perece, no es sino algo propio de la fisis. Para Platón, la causa de lo que es propiamente es algo que no está en la fisis. Sin embargo, en Platón no está aún la definición de cuerpo, la división de cuerpo y alma y el concepto propiamente de cuerpo. El concepto de alma sí, el alma para Platón en el 96, 95C, está caracterizado como la indestructibilidad e inmortalidad, es decir, aquello que está fuera del... La palabra de venir es siempre peligrosa, luego hablaremos un poco de eso, fuera del fluir, fuera del rey, fuera de la aístesis, fuera de lo sensible, fuera de aquello que permanece, fuera de aquello que es subespecchia eternitatis, es decir, idéntico consigo mismo, pertenece al mundo suprasensible, mientras que el... La fisis está sometida al eterno fluir, al pantarrey. No es en el Fedón donde habla del pantarrey, sino en el Cratilo, como ustedes deben conocer. Sin embargo, esa caracterización determina todo el camino posterior de la filosofía. Voy a dar, antes de introducirnos propiamente en esa transición de Platón-Aristóteles, unos conceptos que creo que pueden orientar al público no especialista para que puedan ordenar ese significado inicial en el que se distingue la filosofía metafísica, es decir, la filosofía de Platón y el platonismo que se despliega desde él mismo hasta Hegel y que de alguna manera perviven las caracterizaciones de las filosofías del cuerpo actuales y su diferencia con la filosofía inicial, la filosofía pre-platónica, que nosotros la conocemos como presocrática habitualmente. La determinación de pre-platónica es de Nietzsche. Solo a finales del siglo XVIII se alcanzó el concepto de presocrático. Sin embargo, la filosofía contemporánea entiende que hay una filosofía inicial previa a Platón y al platonismo, que es propiamente el lugar de la filosofía. Y una filosofía metafísica que entiende que el carácter propio del ser del ente es el del mundo inteligible, es decir, de aquello que tiene el carácter de ser idéntico, permanente, subespecie a eternitatis, fuera del devenir, fuera del mundo sensible. Es decir, aquello que es en sí, para sí, desde sí mismo, lo mismo, en tanto que se da su ser en el pito-on, en lo que es, esa es la expresión que utiliza Platón, en aquello que esencialmente lo caracteriza. Solamente así es posible el ente. La filosofía inicial, en cambio, no piensa el ente. El ente, en cuanto tal, no emerge como problema. Es más, aún hoy, la filología, la hermenéutica contemporánea, discute si la palabra ente, onta, o si, está en Heráclito y Parménides. Para Heidegger, lo veremos después, solamente la filosofía inicial emerge con Anaximandro, Heráclito y Parménides. Son los tres filósofos iniciales propiamente. En ellos no estaría la palabra, o si, onta. En el fragmento 7 de Heráclito aparece esta onta, y sin embargo, la filología actual lo ha objetado. En el fragmento de Anaximandro, que es la única y la primera frase de la filosofía que tenemos, aparecería toysousi, los entes, las cosas. La filología de la segunda mitad del siglo XX lo ha objetado definitivamente. No pertenece esa palabra a Anaximandro. Es una palabra que está insertada en la fuente de donde proviene ese fragmento, que es un discípulo inmediato de Aristóteles, Teofastro, citado por Simplicio un milenio después. Siente, no está en la filosofía inicial, la filosofía inicial no tiene como problema aquello que es el programa entero de la filosofía de Platón y el platonismo, es decir, la esencia del ser, del ente, o mejor dicho, la pregunta acerca de la posibilidad de una esencia en el interrogar mismo de la esencia del ser, del ente. Es decir, que hay una esencia en ese preguntar mismo. Esto se ha traducido en el esquema habitual de la metafísica y disculpen lo que no son de filosofía estas palabras técnicas, pero creo que con esto pueden clarificar y ordenar lo que sigue. Esto ha producido en el camino de la metafísica lo que se ha denominado el cuadruple horizonte del preguntar metafísico mismo, acerca del ser del ente, en primer lugar, en el respecto ontológico por el ente en cuanto ente, en segundo lugar, en el respecto gnosiológico por la verdad del ente, en tercer lugar, en la determinación del mundo sensible y el mundo suprasensible comprendido como el ente en total, y por último, en el carácter último esencial del ser del ente, que a partir de Platón, para Aristóteles de otro modo, para el camino de la metafísica de múltiples modos, está pensado como el ente supremo. no voy a caracterizar ese complejo camino, sin embargo, la metafísica en general, y es lo que debemos tener presente, entiende que lo que es, es a partir de la diferencia ontológica entre el ente que es, nosotros lo pensaremos siguiendo Aristóteles, en primer lugar, desde la causa inicial de la ilé, de la materia, y del cuerpo como aquello que le da la determinación inicial a la materia, a la ilé, es decir, desde la causa primera, propia, desde la materia primera, y le protege aquello que permite que algo sea un algo, o, por el contrario, desde la comprensión de la filosofía inicial, donde no hay entes, donde no hay propiamente ni una causa, ni posibilidad de causas, ni siquiera la palabra causa, ni tampoco la determinación de que lo que es es materia y menos cuerpo. Tendremos entonces como horizonte problemático de la discusión una determinación en general de la metafísica que entiende que todo el despliegue de su camino piensa el fundamento último del carácter del ser de la fisis, desde aquello que le otorga su causa inicial, la materia y el cuerpo inmediatamente, y lee y soma. Para aquellos que han leído la metafísica lo veremos ahora, eso aparece a partir del capítulo 3 del libro Alfa de la metafísica, hoy solo vamos a leer cuatro párrafos de eso con fines diríase deconstructivos con el fin de pelearnos con Aristóteles a dos milenios y medio, el año pasado celebramos los 2.400 años del nacimiento de Aristóteles, hubo congresos en todos lados, imagino que en LUNAM hubo eventos importantes, yo disfruté mucho esta universidad, cuando estudié vi unos cursos con Habermas, con Lefebvre, entonces estaba la discusión del eurocomunismo, Carrillo, Felipe González, ahora son ya animales arqueológicos, ya no creemos en ellos, pero entonces era una maravilla, pero seguro que acá están siguiendo los hilos más complejos y actuales y activos del pensar, en este caso pues de la filosofía, entonces si entendemos que la filosofía inicial no piensa el problema del ente, el problema de la materia tampoco está presente allá y tampoco estaría presente el problema del cuerpo, que es la primera determinación de la ilés, de la materia. Esto lo atisbó Nietzsche en el momento, dice Heidegger, de la inversión del platonismo, es decir, de la inversión de la metafísica, una inversión donde Nietzsche mismo queda prisionero de ese camino al oponer los términos fundamentales de ser y de venir. Lo piensa más radicalmente Heidegger y Gadamer al entender que el carácter último del fundamento propio de la filosofía no es la diferencia ontológica, sino el lugar donde inicialmente lo que otorga propiamente ser al ser es el lugar donde el ente no está dado previo a la diferencia ontológica. Una inmensa discusión que ocupa el despliegue fundamental de la reflexión de la filosofía de Heidegger no en diálogo con los temas de Husserl o de Dillte o de Kierkegaard del cual se ocuparon los existencialismos cuando estaba aquí en México estudiaba Sartre también que es un derivado de esa tradición sino en diálogo con Heráclito el eje fundamental de la filosofía de Heidegger es una polémica con Heráclito una polémica y una apropiación un intento por abrirlo tiene cinco momentos complejos de interpretación del problema del gen y el panta de lo uno y lo todo donde no está presente el ente en torno a Heráclito no hablaremos de esto simplemente les anuncio para mostrar que tendríamos luego de Nietzsche de Heidegger con Gadamer y de alguna manera con Foucault un camino que objeta la filosofía del ente de la materia del cuerpo el último Foucault en particular advirtió que el cuerpo como el lugar donde se resolvería el sujeto también se disuelve y la sobreexaltación sobresaturación el exceso de apología frente a la tradición cristiana que nos distancia del cuerpo el exceso de violencia con la sexualidad que en las últimas décadas se ha producido en torno al cuerpo ha producido una de sus disoluciones más bien con esto pues creo que ya introduje un poco al problema general algunos conceptos fundamentales pero quiero volver a subrayar que también daremos algunas notas en torno al arte al arte contemporáneo donde el cuerpo fue pensado desde esta disolución del carácter de ser propiamente un algo es decir un ente desde esta tradición post metafísica vamos a llamarla esta tradición de la filosofía inicial que desde Nietzsche Heidegger y Foucault se ha reencontrado con Anaximandro Heráclito y Parménides que tenemos en principio toda la historia de las determinaciones del cuerpo Hegel nunca deja de tener razón no se trata solamente de poner en cuestión alguna comprensión de la verdad en este caso no sería muy fácil objetar objetando a Platón y Aristóteles y a la metafísica el concepto de ile de materia con el cual piensan a los perificeos es decir Anaximandro Heráclito y Parménides y con ello despachamos la historia entera de la filosofía la historia entera de la metafísica occidental dos milenios y medio y nos reencontramos entonces con el principio con el cual por así decirlo nos aliviamos de un inmenso trabajo de tener que leer a esa inmensa corte de pensadores más o menos complejos duros algunos verdaderamente fastidiosos algunos con unos sistemas tan trabajos tan duros tan exigentes tan rigurosos que nada más de imaginarlos leerlos nos duele el cuerpo nos duele la la existencia si hay alguno que haya leído por ejemplo la ciencia de la lógica de Hegel hay que aprender a disfrutarlo uno lo disfruta uno puede evitarlo si no no es soportable sin embargo digo Hegel tenía razón la historia de las determinaciones de un concepto problemático en este caso del cuerpo también de la y también el del ente mismo exige la para hacer la experiencia dice Hegel el camino del despliegue de la conciencia exige el recorrido pleno de esa experiencia es decir hacerla cuerpo para luego superarla una historia de las filosofías del cuerpo es prácticamente un recorrido por la filosofía de cada autor fundamental al menos de la historia de la filosofía nosotros estamos situándonos al principio y al final estamos obviando el inmenso despliegue por ejemplo de la tradición medieval de la tradición escolástica un libro que les envié recoge un carácter muy importante después lo comentaremos a propósito de una interpretación que tiene santo Tomás de la diferencia ontológica y la analogía del cerque de Franz Brentano que influyó mucho sobre Heidegger y que en el que Heidegger no solamente se reconoció tomista sino que defendió a santo Tomás hasta el final porque Brentano un jesuita tomista hizo una apropiación tan aguda y decisiva de Aristóteles que determinó el camino de la filosofía deconstructiva de Heidegger por la destrucción de la metafísica de Heidegger con esto quiero simplemente decir que ese inmenso camino de las determinaciones de las filosofías del cuerpo que va de Aristóteles al menos hasta Nietzsche está siendo obviado pero no dejamos de reconocer la inmensa complejidad la inmensa riqueza la inmensa plenitud y esa historia de sus determinaciones es también la historia de la metafísica occidental recorrerla es algo excepcional Foucault lo hizo en algunos respetos vamos a hablar después de eso Foucault hizo una indagación una investigación muy cuidadosa de las determinaciones del cuerpo en la historia de la clínica en la historia del panóptico en la historia de la sexualidad en la historia de los sistemas formativos educativos en la historia de la constitución de los cuerpos militares en fin los sistemas disciplinarios y en una interpretación posterior del cuerpo que es la de la biopolítica donde se interioriza las determinaciones fundamentales del poder en el cuerpo y el cuerpo las reproduce se hace uno con las formas propias del poder eso lo veremos después bueno creo que luego de esta introducción estamos más o menos preparados para zambullirnos en Aristóteles vamos a empezar entonces con el primer texto de Aristóteles será lo más duro pero Aristóteles es transparente y siempre directo y el asunto lo podremos ver con claridad creo que puedo manejar aquí no sé si hay alguien allá si quieres yo te ayude o Paulo nos pusiera ¿papoyes? ¿todo bien? aquí gracias tal vez podíamos ¿todo bien? ¿lo leen? lo leen lo leen aquí viene el coordinador de aquí de video para ver como se ve en pantalla dicen que si lo leen pero no sé si podemos aumentar un poquito para los miopes también que no traemos lentes o no yo soy miope y lentes eso creo que así está mejor el colega es Víctor Méndez y está a cargo de los videos de hacer la producción de video trabaja desde la tecnología y así que se valen preguntas también en el momento que nos introduzcamos ¿no? ¿víctor? bueno no sé si se está transmitiendo en vivo aprovecho para saludar sé que hay gente que nos está siguiendo siempre los saludamos porque hay alguien o un par de colegas que están en Santiago de Chile hay gente de la revista Caipunco que nos está siguiendo en Venezuela no sé si en Bolivia llegamos a conectarnos y también a la comunidad de género y de estudios de género de Ciudad Juárez pronto también vamos a recibir a alguien de por allá pero bueno nos están siguiendo y por supuesto espero Libni y colectivo Bordeamos por la Paz Juárez segura que nos está siguiendo un saludo a todas ustedes y pues un saludo también a todo el trabajo que están haciendo abrazos debo también saludarlos con los entes y los cuerpos te seguimos perdón doctor en realidad ahora todos tenemos un cuerpo virtual va a ser uno de los temas estamos digitalizados y nuestra relación con los otros cuerpos se potencia virtualmente estaremos en una matrix no sabemos quienes están del otro lado de la red tendremos a lo mejor mejores oyentes lo que no podremos es escuchar sus preguntas pero a lo mejor por la red luego escucharemos sus sus insultos con rigor y eso será saludable también para en cualquier caso abrir este maravilloso espacio de diálogo tenemos para comentar un grupo centro de investigaciones estéticas de hace más de 20 años hemos organizado más de 11 simposios internacionales en alguna ocasión nos acompañó Bátimo Michel Mafesorí estamos recordando a Perniola circuitos de Hermenéutica Jean Grondin colega mexicano de la Universidad de Puebla gran amigo Ángel Solocotsli que es traductor de Heidegger y coordina un grupo de investigaciones de Heidegger en fin un circuito muy amplio impulsarlos le comenté eso a Maya que abrir y sostener estos espacios no siempre es fácil y lograr diálogo y lograr el campo de encuentro y de disputa es lo más difícil espero entonces que podamos tener también intervenciones y polémicas igual dejaré al final unos 15-20 minutos para preguntas más puntuales pero en cualquier momento pueden interrumpirme preguntar por lo que no pueden hacerlo desde el otro lado de la red Aristóteles como ustedes saben es el primer platónico el primer seguidor y el más importante el más decisivo pero con él también emerge un rasgo decisivo para toda la filosofía occidental que es el de los conceptos es decir con Aristóteles se instaura la filosofía en tanto determinación de conceptos que nos rigen que constituyen el pensar propio de la filosofía occidental palabras tan habituales que nosotros estimamos que son obvias y que creemos que han estado por siempre son sin embargo fundadas determinadas y caracterizadas como concepto en Aristóteles antes no hablamos hace un momento de Haitía causas está en Platón solo Aristóteles la funda como concepto palabra como usía se traduce por substancia por no tiene posibles traducciones seguramente algunas palabras llamadas este omniconcernientes que conciernen a todo palabras como ente como ser como cosa como pero hipoqueímenos sujetos substratos aquello que sostiene todo será una determinación de la iglesia palabras como tiempo en Platón está apenas anunciado el problema del tiempo el timeo sobre todo pero es Aristóteles en la física en el libro cuarto del 11 al 14 donde nos da las determinaciones fundamentales del concepto de tiempo todos hablamos de tiempo todos pensamos que sabemos lo que es el tiempo para San Agustín para Kant para Hegel Hegel lo que hizo fue dice Heidegger si alguien ha leído ser y tiempo en el parágrafo 82 una mala paráfrasis de esos libros de ese libro cuarto del capítulo 11 al 14 de la física de Aristóteles mala paráfrasis porque le hizo apresurado Nietzsche mismo piensa esencialmente al tiempo desde Aristóteles y lo radicaliza palabras como las más obvias en las cuales estamos siempre situados como materia como cuerpo como movimiento kinesis no están en los filósofos anteriores y menos como concepto solo a partir de Aristóteles en esta en este libro alfa de la metafísica introduce al concepto débil de materia y lo determina luego como cuerpo es una transición muy difícil de evaluar porque en primer lugar la proyecta sobre los filósofos anteriores y en segundo lugar la diferencia de el concepto fundamental de la filosofía platónica que es el alma para nosotros el alma es lo más obvio lo más dado de suyo es lo distinto al cuerpo nosotros provenimos de la cultura del platonismo cristiano casi todos pensamos que hay alma o algo distinto del cuerpo solo los más desalmados pensamos que todo es cuerpo pero algunos sabemos también que si no hay alma no hay cuerpo la determinación que nos va a dar Aristóteles es justamente esa requerimos el alma para que el cuerpo emerja sea posible vale la pena señalar algo Aristóteles se ha diferenciado de Platón si alguien lee el capítulo 6 del libro alfa verá posiblemente uno de los insultos más de los desagravios más desagradecidos de un discípulo con su maestro donde le dicen un breve resumen de un párrafo Aristóteles a Platón que proveniendo él de la filosofía de Heráclito que siguiendo a Cratilo entendía que Panta que si todo lo sensible siempre fluye no es posible el episteme el saber siendo Platón inicialmente discípulo de Cratilo y Heráclito dice luego a través de Sócrates intentó definiciones definiciones generales todavía no conceptos definiciones de la de carácter ético y posteriormente introdujo para esas definiciones una mera diferenciación de la mimesis pitagórica cambiada por una palabra distinta que es metaxei por participación y concluye diciendo lo único es que Platón nunca explicó esa diferencia Platón introdujo esa diferencia fue su único aporte pero no explicó por qué cambió la palabra mimesis por la palabra participación por la palabra imitación por la palabra metaxei si uno resume así a su profesor realmente le está diciendo una pesadez inmensa pero además dice al final Platón volvió a Heráclito es decir Platón volvió a ser heraclitiano Platón volvió a ser antiplatónico el tamaño de insulto que en filosofía significa eso es como para que el profesor no le hable más nunca algo de eso pasó con con Husserl y Heidegger pero por razones políticas no es lo resume de un modo tan despectivo que lo aniquila y sin embargo Aristóteles no sabe que ya está esencialmente prisionero en lo fundamental porque piensa la filosofía desde las Haitías y piensa que la filosofía se ocupa de las causas del ser del este y con ello de las cuatro causas fundamentales las cuatro Haitías la primera que es la que nos ocuparemos nosotros que es la idea la materia que él entiende que fue el tema y el problema fundamental de los filósofos iniciales grave error de Aristóteles ninguno de los filósofos iniciales se ocupó de la y le en ninguno está la palabra materia tuvimos que pasar dos milenios y medio recién a principios del siglo XX Harold Charnice un filólogo norteamericano mostró de modo radicalmente contundente que es todo un artificio de Aristóteles imponer a los perifiseos que en primer lugar todos se ocupaban de la fisis y en segundo lugar todos se ocupaban de la y le de la materia eso es un concepto de Aristóteles y que nosotros hemos heredado entendemos que la física actual se ocupa de la materia ese es un concepto de Aristóteles bien vamos a leer el lugar donde entonces inicialmente Aristóteles define aquello de lo cual se ocupaban los filósofos iniciales dice la mayoría de los filósofos primitivos debo posar para la foto pero a lo mejor interrumpimos a los que no están presentes la mayoría de los filósofos primitivos filósofos santas esa caracterización de primitivos los filósofos arcaicos para Aristóteles los filósofos iniciales eran rudimentarios eran toscos escribían mal Aristóteles no entendió en absoluto a Heráclito Platón sí y Platón se peleó toda su vida con Heráclito porque lo pensaba lo pensó en lo fundamental y pensó todos los alcances de la filosofía de Heráclito en la famosa frase que cita Hellerlin tardíamente gen diáferon geautó lo uno diferente en sí mismo Aristóteles no entiende como como Heráclito puede decir que algo es y no es a la vez eso le parece un absurdo que que ni siquiera puede decirse y menos pensarse y no se imagina que Heráclito ha podido pensarlo y peleándose que con Heráclito sobre todo insulta a los discípulos que le repiten sin saber bueno perdón nos preguntan no sé si oyeron hasta atrás que por favor pudieras repetir las cuatro causas de la filosofía en grupo y luego nos detenemos en la ilé o materia porque no tomó no nos alcanzó el tiempo de tomar nota de la mención de las cuatro causas de la filosofía en realidad no la no la subrayé de modo lo que subrayé es que a partir del FEDOM 96 la filosofía se piensa como un problema de la haitía de las causas el diati el preguntar el porqué el qué hace algo cuál es la causa de algo es lo que caracteriza inicialmente la filosofía metafísica al preguntar la causa fundamental de algo algo es la primera determinación del ente eso lo dice Hegel al principio de la fenomenología del espíritu el esto la dialéctica del esto en cuanto que algo se vuelve algo se vuelve un ente una cosa mejor dicho es el PELAS algo determinado la filosofía entonces en su en su inicio metafísico pensado como un problema de las causas a partir de Platón y en Aristóteles con problemas de las cuatro causas voy a leer eso con el cual pues veremos la primera de las causas que es la que nos interesa para pensar su determinación inicial la primera de las causas es la que todos hemos escuchado alguna vez que es la causa material la ilé les digo a veces con las palabras en griego aunque muchos no son de formación filosófica porque esas palabras ya son habituales en cualquier lenguaje de investigación la ilé la segunda que dice Aristóteles que no la pensaron los filosofos iniciales ninguno de los perifiseos es la quínesis la causa del movimiento les dije quínesis no está en ninguno de los filósofos iniciales y le tampoco así como cronos tampoco tiempo tampoco pero uno lee un manual de filosofía incluso investigadores muy serios hace poco leí una cosa de Sánchez Pascual Sánchez Pascual no Alfa Sánchez Vázquez y decía Heráclito el filósofo del movimiento ningún fragmento de Heráclito aparece la palabra quínesis más en Heráclito aparece aloyosis aparece una palabra gen esti estai fue es y será que es una declinación del verbo ser porque atribuir eso la palabra movimiento y menos la palabra tiempo aparece joras joras son las estaciones y las estaciones para los griegos eran tres y era lo más permanente lo único que no cambiaba era que hoy hace frío estamos en invierno llegó el norte luego vendrá la época caliente etcétera mejor dicho son determinaciones de otro orden pero tampoco palabras que están habituales que son habituales en el lenguaje griego no tienen una determinación conceptual en este caso y le y soma las otras causas son como saben pues la causa formal y la causa final no vamos a hablar de ellas sin embargo lo que para los que llegaron tarde y es bueno tal vez repetirlo para que lo fijen el problema esencial de la metafísica Platón y Aristóteles es siempre la pregunta y el preguntar mismo acerca de la esencia del ser del ente en el esclarecimiento en el interrogar mismo por el ser del ente se abre lo que se llama el cuadruple horizonte temático de la interrogación misma por esa diferencia ontológica entre el ser y ente es decir el problema del ente en cuanto ente que está caracterizado en la filosofía como el problema ontológico el tito on el lo que es el problema de la verdad del ente que está caracterizado en la filosofía como el problema no seológico el problema de la alejeia de la verdad que por ejemplo en la traducción latina inmediatamente es pensada como veritas y como adecuatio la correspondencia entre mens y res en la filosofía moderna como certeza la certitud del sujeto lo claro y distinto frente al objeto en tanto que el objeto no es sino certeza de sí mismo solo descubre al final la filosofía moderna para Heidegger la verdad en los griegos es algo absolutamente distinto el tercer problema de la metafísica es el problema del ente en total el mundo sensible y del mundo suprasensible el mundo inteligible y el mundo del devenir del fluir y el último es el problema ontoteológico no he hablado de eso posiblemente el problema fundamental Heidegger lo vio más que nadie y subrayó ese carácter esencial de toda la metafísica de Platón hasta Hegel diría Heidegger incluso hasta Nietzsche es decir el problema del ente supremo que en Platón es el agazón son los agrafas dogmatas no se puede escribir sobre eso en Aristóteles es el motor inmóvil el bonum medieval deus deus ex machina en fin hasta la comprensión en Spinoza o en Hegel por ejemplo del panteísmo que estaría ya presente según Hegel mismo en la filosofía de los estoicos de los escépticos por ejemplo pero bien esas caracterizaciones fundamentales de la metafísica son donde está inserto el pensar de Aristóteles el pensar de Aristóteles piensa todo desde cuatro causas y entiende que la causa inicial está en los filósofos primitivos argéos y que la causa inicial es la materia la primera determinación de ella será el tema del curso eso determina la filosofía occidental filosofías del cuerpo no es por tanto una filosofía en genitivo sino es la determinación la determinación inicial de la causa primera de la Haitía proté la causa que funda que es la ilé proté la materia primera y esa es pensada como soma como cuerpo solo a partir de la metafísica de este libro podemos encontrar una definición conceptual el concepto mismo de cuerpo por eso es que escogí este texto que vamos a intentar leerlo espero que lo puedan después usar es el lugar inicial para los que llegaron después nuestro punto de partida no será un punto para iniciar el recorrido por toda la historia de la metafísica sino que saltaremos por encima de ella sin reconocer la inmensidad y su riqueza que Hegel ha subrayado de todo su despliegue y que Foucault por ejemplo se ha ocupado sino vamos a ocuparnos luego de Nietzsche y de Heidegger de la puesta en cuestión de esta filosofía inicial del cuerpo y con ello de toda la filosofía del cuerpo será el propósito polémico problemático estamos recurriendo a diversas obras para ello nada de lo que yo diga es una tesis o una idea o una propuesta mía en eso los que estamos en filosofía sabemos que hablamos con un camino complejo de la tradición que nos habita posiblemente lo que intentaremos es volver a pensar eso del cuerpo en las palabras iniciales de Anaximandro Heráclito menos de Parmenia pero sobre todo Heráclito siguiendo a Nietzsche Heidegger y Foucault si es que eso lo logramos o por lo menos intentar balbucear algo de eso pero en la metafísica es el primer lugar digo el primer lugar que seguro no fue el primer lugar Aristóteles daba las clases no como nosotros sentados ustedes escuchando Nietzsche dice que el el peor mejor dicho la mejor demostración del de la incorrección de la forma de enseñar de la pedagogía de la educación actual es que nos obliga a estar sentados el castigo a las nalgas dice estar sentados horas años décadas 15 20 30 años escuchando a tantos profesores y a tantas Aristóteles daba la clase caminando tomaba las notas nunca publicó un libro no había ese significado de autor ni de obra nunca corrigió una obra escribió la metafísica como parte de sus lecciones más sencillas las lecciones a los alumnos iniciales no las las partes que que pertenecían más bien a 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 Especialista eh eso es lo que intentaré hacer combinando porque sé que profesores de filosofía gente formada en filosofía pero tenemos personas de arte psicoanálisis de diomas de literatura hay que hay algunos artistas hay algunas bailarinas alguien que algunos que se ocupan del cuerpo propiamente y habrá algunos futbolistas también como yo, pero en cualquier caso vamos a escuchar estas palabras de Aristóteles que creo que merecen la pena, en primer lugar, porque son las iniciales con las cuales se determina frente a la tradición previa y en segundo lugar porque determinan el camino entero de la metafísica en torno al carácter del ser del cuerpo y también de aquello que es propiamente la filosofía misma. Dice, pues bien, la mayoría de los filósofos previos, si leemos el párrafo previo rápidamente, a lo mejor respondemos su pregunta con más, pero no lo voy a comentar, simplemente lo voy a leer y luego el capítulo 3, dice, y puesto que evidentemente es preciso adquirir la ciencia de las primeras causas, ciencia episteme de las primeras causas, Haitía, decimos en efecto que sabemos una cosa, en Platón era una Haitía, la causa de la génesis y de la azora, del nacer y el perecer, del llegar a ser, del generarse y el desaparecer. En Aristóteles tenemos causas varias, entonces él va a tratar de fijar estas causas. Decimos en efecto que sabemos una cosa cuando creemos conocer la causa primera, y las causas se dividen en cuatro, una de las cuales decimos que es la substancia, la esencia, es el, la usía, como les digo, no tiene posible traducción, pues el porqué, el titodón, se reduce al concepto último y el porqué primero es causa y principio. Haitía y Arjé, aquí Aristóteles produce una extraña fusión, la palabra Arjé sí está en los filósofos iniciales, no en Tales como se lee en los manuales, pero sí está en Heráclito y está en Parmenes, en Pédocles, en Demócrito, en Anaxágoras, no está en Anaximandro, salvo, no está en el fragmento de Anaximandro, pero sí se entiende que una, tres palabras pegadas de Anaximandro, son propiamente Anaximandro, estaría también en Anaximandro. Arjé es la palabra más importante de la filosofía, pero en cualquier caso aquí las identifica, causa y Arjé, que es Arjé, por ejemplo, para Hegel, el logos, el principio lógico, la ciencia de la lógica se ocupa de la ciencia del Arjé, de aquello que es funda y es propiamente todo. Entonces, esto que está señalando, pues es un salto abismal, identifica, causa con Arjé, dije que no iba a comentar, pero no me aguanto, porque son maravillas de, me escucha acá. Otra es la materia, o el sujeto, el hipoquémenon, el sustrato, materia y ley, y sustrato, tan caracterizadas como lo mismo, veremos ahora cómo las define a propósito de un ejemplo de Sócrates. La tercera, aquella de donde procede el principio, el Arjé, lo que principia, lo que funda y hace y posibilita siempre que, la kínesis, el movimiento. Y la cuarta, la que se opone a esta, es decir, la causa final, el telos, aquello que hace que algo sea, en primer lugar, pleno, que haya alcanzado su fin, haya alcanzado su determinación esencial última y por lo tanto ya no puede modificarse. Es, en su carácter último, propiamente lo que es, sin ningún cambio, sin movimiento. Sería, por eso, opuesto a esta. Pues, este es el fin de cualquier generación y movimiento. Aunque hemos tratado suficientemente de las causas en la física, por eso les dije, está, este texto no es el primero, porque Aristóteles ha tratado previamente ya esto en la física. Si alguno de ustedes lee la física de Aristóteles, libro maravilloso, clarísimo, didáctico, ordenado, conciso, y luego entra en los abismos de las determinaciones fundamentales de los conceptos. Y con ello constituye el abecedario fundamental mediante el cual todo occidente piensa y se piensa a sí mismo. Y son las palabras más cotidianas que nosotras habitamos. Somos aristotélicos, aun cuando nunca hayamos leído ni leamos Aristóteles. Pueden hacer el mayor esfuerzo en no leerlo y, sin embargo, sus palabras serán siempre aristotélicas. Y no podemos arrancarnos de ellas. No es como proponía Nietzsche en algún momento, es decir, transvalorizar, invertir los valores, salirnos de ellos, de alguna manera devaluarlos. No, nos habitan, nos atraviesan. Somos platónicos y aristotélicos, incluso, sobre todo, cuando menos lo queremos ser. Reconocerlo es deconstruirnos en su camino, mirarnos en su fuente, mirar en su problematicidad, así como también en su riqueza, y con ello también, pues, en el camino que ha intentado ponerlos en cuestión. Ese camino, lo comentó María al principio, el de la historia del nihilismo, tiene dos siglos. Nosotros estamos en un momento posiblemente mucho más sereno que el de finales del siglo XIX, cuando Nietzsche escribió su obra en objeción y confrontación radical con el platonismo cristiano, con el mundo de los poderes burgueses, con una historia compleja de la metafísica ontoteológica, y además sin tener receptores. La segunda mitad del siglo XX, donde está situado Foucault, y toda la tradición de los nichianos y heideggerianos, del camino del hermenéutico y la deconstrucción, nos permite leer esto con mucha más serenidad, mirándolo también con las mismas dificultades. Las dificultades no dejan de estar presentes en las apropiaciones de estas palabras. Ahora, sigo comentando el texto. Aunque hemos tratado de esto suficientemente en la física, en el curso previo que dio Aristóteles, que está escrito también, recordemos, sin embargo, a los que se dedicaron antes que nosotros al estudio de los entes. Antes que Platón y Aristóteles, que se dedicaron al estudio de los entes, ahora sabemos que ellos no se ocupaban del estudio de los entes. Platón y Aristóteles les atribuyen a ellos que se dedicaron, todos en primer lugar uniformados a pedifiseos. Eran investigadores, historían la palabra, sobre la fisis, ¿no? Esa es una determinación de Platón y Aristóteles. En segundo lugar, que además se dedicaban a los entes, no en ninguno de ellos, pero sobre todo en los tres filósofos iniciales. Si alguien ve, se lo recomiendo, eso es para los investigadores de filosofía, las maravillas de los resultados de las objeciones a las interpretaciones del primer fragmento de la filosofía, que es el de Anaximandro, eran 32 palabras, ahora quedan 12 propiamente de Anaximandro, con lo cual se derrumba toda la historia de dos milenios y medio de malas interpretaciones de Anaximandro. ¿Quién entendió bien a Anaximandro? Aristóteles. ¿Quién no lo entendió, ni lo reconoció, ni hace una sola referencia a Anaximandro? Pero, Platón, ni una sola referencia. En Anaximandro hay 17 testimonios. En Aristóteles hay 17 testimonios de ese maravilloso fragmento de la filosofía, donde está toda la filosofía, quedan 12 palabras, y ahí no está Ente. Lo que está diciendo Aristóteles, entonces tenemos que leerlo con mucho cuidado, no le estamos diciendo Aristóteles mentiroso ni tramposo. Eso se lo dijo Harold Chernys en este maravilloso libro que les comenté, que lo llama intencionalmente de mala fe, alguien que altera conscientemente a los filósofos previos. Vamos a presuponer buena fe en Aristóteles, pero Aristóteles es platónico, no puede dejar de ver el mundo a través de los ojos, de la caracterización fundamental de la filosofía como metafísica. ¿Qué piensa? La esencia del ser del ente, el ente cuanto ente, la verdad del ente, el ente total y el ente supremo. Pues es evidente que también ellos hablaron de ciertos principios y causas. Hablaron de principios, de argé, no de causas. Ninguno habló de causas. Hay un, para los que no me crean, porque tienen derecho a no creerme, es razonable dudar de Heráclito, que era más o menos inteligente, del fragmento fundamental, Heráclito, el fragmento 50, dice, Uquemú, no a mí, no me crean a mí, ni a nadie. Uquemú, si no escuchen a Logos, alatulogou akousantash, si no escuchando a Logos, siendo uno con el Logos, haciéndose en el escuchar lo que Logos dice, es el principio de identidad en Heráclito. Ese fragmento para Nietzsche es el más importante de su filosofía, y para Heidegger también, pero no solo de la filosofía de Heráclito, sino de su filosofía misma, de la de Nietzsche y la de Heidegger. Para los que les interesa, pues, digo, para los que no me crean, hay un librito que es de Germán Dils, un gran filósofo, filólogo, mal traductor, porque lo traduce en el lenguaje de la metafísica, porque es un investigador científico, todos los investigadores científicos están, así no lo sepan, prisioneros del lenguaje de Aristóteles y de la metafísica. Dils escribió luego con Walter Kranz un tercer tomo de los fragmentos de los presocráticos, en la primera edición de Dils, de 1901. Están en digital, se las voy a dejar a Maya, todos estos libros de Heidegger, todas las obras completas de Heidegger, de Nietzsche en alemán, en las traducciones de Foucault, pero también estas cosas históricas y filológicas. El tercer tomo es básicamente escrito por Walter Kranz, su colaborador, y contiene todas las palabras que usaron los filósofos presocráticos, ahí pueden buscar las que están y las que no están, dónde están y cómo están. La más dura y la más peleada fue la palabra cronos, tiempo, que solo está en dos lugares, en los presocráticos, pero ese es otro cuento que no se lo voy a... ... Pero la palabra G es decisiva, no está la palabra de Tía, queda lo... Dice, esta revisión será útil para nuestra actual investigación, en verdad, para la investigación de Aristóteles es muy útil, pero no está haciendo justicia, ni con la filosofía, ni con los filósofos iniciales. Está modificándolos, está alterando, pero eso es siempre inevitable. Nosotros también estamos modificando siempre, estamos interpretando, para decirlo, Confuco es el cuerpo el que interpreta, creemos que nosotros estamos interpretando, pero en nuestro cuerpo están ya atravesados, forjados, determinados, en nuestros deseos más últimos, determinaciones conceptuales, que nos constituyen como tal, e interpretan previamente todo lo que se da. Nunca hay un fenómeno puro, auténtico, nunca alcanzamos a ver algo que no esté ya prejuzgado, que no esté alterado, que no sea óptica, dice Nietzsche, que no sea perspectiva. O diría Gadamer después, el peor de los prejuicios es pensar que podemos salir de los prejuicios, que sería el prejuicio de la ilustración, de que podemos abandonar la época del oscurantismo, la época medieval, y que todo puede hacerse claro, transparente, la offklärung, la ilustración alemana, todo puede mostrarse la inmensa enciclopedia universal de todo lo que existe. Ahora tenemos a Wikipedia, que es la mejor de todas, que es muy útil para consultar, incorrecta en muchas cosas, pero es muy útil. Sin embargo, es imposible que no la leamos mediado por interpretaciones previas que nos determinan. Aristóteles también leyó a los filósofos previos desde el platonismo alterando. Yo no presupongo mala fe en ningún filósofo. Solo los que no son filósofos presuponen que los filósofos hablan con engaño, con mala fe, alterando las cosas. El negocio de la filosofía es el negocio de la probidad, de hablar, de forzar la verdad hasta el extremo de reconocer su imposibilidad. Por ejemplo, en Nietzsche, la verdad es una mentira necesaria o suficiente. La apariencia no lo es todo. Decía en un lugar Nietzsche y lo citaba en una propaganda de Johnny Walker hace un año que es lo único, la apariencia es lo único que no hay ninguna profundidad, ningún fondo, ninguna verdad última. Incluso esa radicalidad de la verdad es el asunto de la filosofía. Cicerón, que no era filósofo, decía que Heráclito escribía oscuro de modo intencional, pero solo alguien que no es filósofo puede pensar eso. Se trata de decirlo lo mejor, lo más, reconociendo la dificultad. Aquí también Aristóteles tiene razón al decir que los filósofos antiguos, arcaicos, primitivos, escribían rudo, rústico. Le acusa a Aristóteles que no puso una coma en la primera frase del supuesto libro de Heráclito. No se sabe dónde pertenece una palabra, si la primera parte de la oración o la segunda a él siempre dice, bueno, por culpa de que no sabían escribir no podemos entenderlo, eran primitivos, eran rudos, vamos a entenderlo como, 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 recuerdo a un defensa central de México, una excelente defensa que metía leña por todo lado y además decía que tenía 17 fracturas y que así era el fútbol, que era, bueno, algo así Aristóteles pensaba de los filósofos previos, eran solamente rudos, seguramente, bueno, uno de los mejores futbolistas de México, yo lo disfruté todavía en España, Hugo Sánchez, bien, era lo contrario, delicado, sutil, unas goles de doble chilena, unas palomitas, no muy estimado porque no era, bueno, no sé, no voy a meterme con problemas con diferencias ontológicas de los futbolistas, Márquez es un gran central también, pero tiene otro temple, siempre. Así leía Aristóteles, digo a los antiguos con ese mal ejemplo, disculpen algún ejemplo futbolístico que voy a dar de 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 defensa central y nosotros también estamos leyendo alterado. El juego que teníamos en los años setenta cuando yo estudiaba filosofía estábamos maravillados, desbordados, un espacio de liberación es luego de el año pasado, este año pasado hicimos un simposio con un grupo de investigadores franceses sobre Foucault evaluando estos treinta años, treinta años después, ¿qué queda? El último Foucault tuvo un gran impacto editorial, sin embargo creo que es el peor. El primer Foucault es una maravilla, el de la historia de la clínica, el de la verdad, perdón, el de las palabras y las cosas. ¿Quién no se divirtió con esa introducción, con las referencias a Nietzsche, ese grupo de Cedicil Assal, donde estaba Deleuze, forjado por Klosovsky, Derrida, nos marcó. Treinta años después, podemos decirle unas pesadeces a Foucault que entonces no eran permitidas. Yo diré una, voy a anticipar, no es una pesadez mía, sino es de Gádamer, que dice que así como Sartre confundía las tres H's, la fenología de Hegel, la fenología de Husser y la fenología hermenéutica de Heidegger, igual Foucault. Más, dije en algún lugar que Foucault tiene la tendencia a confundir todas las letras del abecedario y no sabes en qué momento está hablando de qué y te cambia, en el momento es Parmenidio, en otro es marxista, en otro es maoísta, en otro está es Nietzscheano, después se vuelve Kantiano, después es Hegeliano y tú estás enloquecido y no sabes en qué lugar de Foucault estás. Y el último Foucault que era moralista, estoico, escénica, si le pimeleía geautó, la paradisía, el cuidado de sí, el Foucault que está en la tradición cristiana y sin embargo ahí tiene unos aportes llenos de finura sobre todo en la historia de la sexualidad. Será parte de los temas y también les voy a anunciar para el final unas imágenes de las apropiaciones virtuales del cuerpo que tienen también que ver con esa tensión entre lo material y lo virtual. Pero vamos a darle con nuestro texto, creo que con esto pues la parte del diálogo con Aristóteles está más o menos ordenada, pero ustedes dirán que yo tengo un lenguaje muy primitivo y que no les expliqué lo suficiente así que cuando quiera me vuelven a preguntar. Empezamos entonces con lo que íbamos a leer. Pues bien, la mayoría de los filósofos primitivos creyeron que los únicos principios de todas las cosas. De Panta sí, de todo sí, los principios de todo, de eso se ocupan los filósofos iniciales. El Arjé de Panta, Panta, la traducción es todo, posiblemente sea la palabra más esencial, idéntica, lo mismo que Logos en Heráclito, más importante que Gen, que lo uno. Heráclito no hay monismo ni pensador de lo uno en absoluto. Panta, el Arjé de Panta parece ser más bien el problema de los filósofos iniciales, pero de todas las cosas no, las cosas no les interesan a los filósofos iniciales. Los entes que son cosas para nacer y perecer, irrelevantes, esencialmente inesenciales, tienen un carácter de ser para no ser. Eran los de índole material, y aquí entonces aparece la palabra ilé, materia. Resulta que todo es de una índole, de una especie, de un tipo de eidos, que es la materia. Para los filósofos iniciales y en la causa inicial que discute Aristóteles dentro de las cuatro causas está la de la ilé. Y a continuación entonces viene la primera caracterización del ilé, que no es aún la determinación de Soma, que es distinto la caracterización del ilé como hipoquémenon, como substrato, a la determinación como concepto, como Soma. Pues aquello de lo que constan todos los entes, ya sabemos que ese es un problema de Platón y Aristóteles y la metafísica hasta Nietzsche, que fue la maravilla que vio Nietzsche, que que para él Kant, al igual que Heráclito, que Anaximandro y Schopenhauer pensaron la filosofía sin entes. Entendieron que las cosas no son sino producidas por las capacidades de las facultades de conocer, no son sino determinaciones o valoraciones humanas. son producidas incluso para Nietzsche por una pulsión artística, un instinto artístico, una kunstribe, una tendencia artística del hombre que la llama Apolo y produce como una matrix lo real de las cosas, pero no es sino producción humana, ellas no existen, las cosas son meras valoraciones, interpretaciones, perspectivas, ópticas humanas, siempre representaciones del mundo como representación. Por lo tanto, Nietzsche invita a pensar la filosofía sin entes desde lo Dionisiaco, que es, cuál es la esencia de lo Dionisiaco, estoy anticipando en diálogo con Aristóteles lo que veremos después, la esencia de lo Dionisiaco es la disolución del Principium Individuationis para el que lo quiera buscar en el nacimiento de la tragedia, en el primer capítulo, ahí encontrarán la definición de la esencia de lo Dionisiaco como Principium Individuationis, el principio de individuación, la esencia de lo Apolíneo, perdón, como el Principium Individuationis y la disolución de ese Principium como la esencia de lo Dionisiaco. y luego dice por analogía podemos pensarlo en relación a la embriaguez como parte del curso va a ser intentar pensar el carácter esencial del ser del ente desde el arte Nietzsche y con ello el arte desde la embriaguez en una fisiología del arte de la cual se ocupa Heidegger el intento de Nietzsche es entonces pensar la esencia del arte y con ello del cuerpo y de la vida misma desde esa caracterización inicial de lo Dionisiaco por analogía en relación a la embriaguez no significa que vamos a sacar unos tequilas que no nos caería mal el último día pero y vamos a empezar a entusiasmarnos sino que vamos a tomarnos en serio eso de la analogía para ello veremos yo les envié no sé si todos lo tienen en cualquier caso voy a aprovechar el paréntesis para que para garantizar que todos lean esos cuatro textos fundamentales que envié esas diez páginas de Aristóteles creo que fueron doce de Nietzsche del Zaratustra esas veinte de Heidegger sobre Nietzsche y unas creo que son diecisiete exactamente la de Foucault que son las que veremos en la verdad y la forma jurídica no mucho más porque tenemos tres sesiones creo que eso lo pueden leer aprovechar usar el resto de la biografía ayer le envié anoche a Maya otros libros solo para cuando ustedes decidan entusiasmarse por alguno de los respetos del cuerpo o abandonarlo que también es saludable porque como les digo algunos de esos libros son dolorosos sin embargo estará disponible toda esa biografía para los que quieran yo aprovecho para decir los cuatro que ha citado si están en el grupo de Facebook anoche yo les decía que el doctor nos donó cincuenta textos en PDF así que estarán disponibles los vamos a ir subiendo a partir de hoy en la tarde pero tratemos en estos tres días de apegarnos a las lecturas que él va sugiriendo uno de los métodos de lectura que hoy lo estamos probando es centrarnos mucho en los subrayados en amarillo que él durante sus sesiones nos va a ir explicando vuelvo perdón vuelvo a repetir para la gente que nos está siguiendo ya vamos a saber cuál es el número de personas pero nuevamente les hago la siguiente indicación del doctor Navia los cuatro textos fundamentales para la sesión de hoy y es el el digo el Aristóteles de Nietzsche ah no cuál es los cuatro va a repetir él porque no los estaré confundiendo pero es bueno empecemos por la familiaridad que no es tan extraña no el texto de Foucault sobre la verdad y las formas jurídicas que les dije yo en el email que está disponible en Editorial Gediza para que quienes quieran tener el texto impreso es accesible lo acabamos de ver con Pablo Hoyos en la Gandhi y bueno pero está disponible en forma en formato Word el otro texto bueno tenemos el texto de Brentano el de Aristóteles pero obviamente es un PDF no subrayado yo sugerí que fuera ese al que le diéramos un poquito de le echáramos una miradita detenida después está el tercer texto que nos mencionabas el de Heidegger en el Nietzsche tomo 1 ah bueno el Nietzsche de Heidegger en el tomo 1 que es un capítulo sobre la fisiología del arte sobre el concepto de embriaguez que tiene unos textos previos el cuarto que es sobre las cinco proposiciones sobre el arte luego entonces viene la caracterización del arte perdón las cinco determinaciones conceptos del arte en segundo lugar los seis momentos de la historia de la estética en tercer lugar la caracterización del arte desde la fisiología del arte y del concepto de embriaguez para los que quieran leer también lo que sigue que es la primera parte del volumen 1 de los Nietzsche de Heidegger que se llama la voluntad de poder como arte los capítulos centrales cuyo capítulo final es el problema de la verdad y el arte perfecto bueno añadido a esto hay 50 libros que vamos a empezar a subir les hacemos de conocimiento que en la tarde vamos a tener algunos y los que no se puedan también bueno los vamos a colgar el día de mañana hay algunas notas que estamos haciendo parte del núcleo del seminario y las vamos a poner a circular algunas ideas fuerza aunque está siendo grabada esta sesión y podrá ser retransmitida gracias a la disposición del centro en forma de video se cuelgan los videos por algunos días les vamos a anunciar cuando bueno además de esto de video vamos a circular tres personas de este centro estamos haciendo algunas notas como somos las cronistas del doctor y vamos a ponerlas a disposición porque obviamente hay algunas palabras bueno y le yo creo que ya todo nos quedó claro y es una ahora sí que es una idea fuerte y le la y le en aristóteles así que una de las causas la causa primera bien después de estas notas también vamos a hacer un cuaderno de edición de esto sí va a ser revisado por el propio doctor navia para no necesariamente transcribir lo dicho sino usar nos ha puesto a disposición algunos artículos notas de su trabajo etcétera pero vamos a hacer una edición especial según el orden de la exposición en este curso y las vamos a editar tenemos una naciente editorial cartonera que lleva adelante Pablo Hoyos el doctor Hoyos que todos ustedes conocieron al momento de entrar y pues vamos a hacer este esfuerzo para que todos los que han tomado el curso o algunos de los que nos siguen también cuenten con este material y esta interrupción se debe a que yo quería invitar al doctor a que tomara un té e hiciera un espacio tal vez de unos minutos no sé puedes tú decirnos en el momento que quieras pero como son tres horas de sesión y no todos somos futbolistas aunque nos guste el trote ¿verdad? pues yo decía que podíamos irnos a hidratar un poco como cuando hacemos un poco de bicicleta no hay que perder la hidratación y no es anuncio entonces ¿qué tal? estaba invitando a tomar un tequila pero me entendieron antes de irnos quería relación a estos textos pues el primero es el libro alfa de la metafísica lo envié completo con el texto griego interlineal para los interesados de filosofía y para los otros olvídense del griego que eso es en segundo lugar el el texto de Nietzsche el Zaratustra sobre todo dos capítulos que son muy importantes sobre el cuerpo en tercer lugar el texto de Heidegger sobre Nietzsche Heidegger tomó uno tiene la primera parte se llama la voluntad de poder como arte ese texto escogí unas 20 páginas que se refieren a la embriaguez y a la fisiología del arte con algunos añadidos sobre la relación de la verdad y el arte en los que concluye esa primera parte de ese tomo Heidegger y por último 17 páginas de la primera conferencia de Foucault del año 76 de la verdad y la forma jurídica mi recomendación va a ser contraria a la de Maya y a la de Lagann y con disculpen de la Gandhi no compren el libro está en digital léanlo en digital y es gratis comprar libro tiene dos problemas en primer lugar son caros y después uno no los lee crea culpa en cambio si los tienes en digital duele menos pero a veces uno los lee y los puede disponer están todos disponibles en digital y si me están escuchando los de la Gandhi que me disculpen yo disfruté mucho de la Gandhi cuando estudiaba acá y por supuesto el acceso a los libros siempre es una maravilla vamos a tomarnos atentos también acá hay una muy buena biblioteca así que pueden consultarlo yo prefiero el libro de papel perdón tomamos